Jesucristo hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en el mundo existen Él creó al hombre, también a la mujer Él es el dueño del oro y la plata Pero con mentiras viene el enemigo Ofreciendo todo sin pertenecerle Y por sus mentiras muchos han caído Ahora se encuentran perdidos sin Cristo Vagando en el mundo sin Dios, sin consuelo Por las fantasías que en el mundo encuentran Yo quiero decirte mi querido amigo que tomes en cuenta Que todas las cosas que este mundo ofrece Ellas son bonitas pero pasajeras Todo lo que ofrece serán destrucciones También superencias que a Cristo nos sirvan Pero basta ya, vengo ya mi Cristo a darle la gloria Así es mi hermano Falsas sugerencias son las que el mundo ofrece Pero Dios te ofrece la verdad y la vida ¿Verdad que sí hermano Melvin? ¡Claro que sí mi hermano! Y por sus mentiras muchos han caído Ahora se encuentran perdidos sin Cristo Vagando en el mundo sin Dios, sin consuelo Por las fantasías que en el mundo encuentran Yo quiero decirte mi querido amigo que tomes en cuenta Que todas las cosas que este mundo ofrece Ellas son bonitas pero pasajeras Todo lo que ofrece serán destrucciones También superencias que a Cristo nos sirvan Pero basta ya, vengo ya mi Cristo a darle la gloria Yo quiero decirte mi querido amigo que tomes en cuenta Que todas las cosas que este mundo ofrece Ellas son bonitas pero pasajeras Todo lo que ofrece serán destrucciones También superencias que a Cristo nos sirvan Pero basta ya, vengo ya mi Cristo a darle la gloria